señores como todos los martes y jueves vamos a darle la bienvenida a la más que sabe de los temas de salud con nosotros está la doctora Esther Pichardo buenos días doctora buenos días Ray feliz mañana saludos a todos que Dios me los bendiga siempre siempre eso es así estamos todo el mundo contento entusiasmado ya se sienta en los aires navideños ya nosotros lo estamos disfrutando estamos estamos de todo esto pero pero me estaba escribiendo doctora poniendo la lucecita el ambiente la música me encanta todo esto si usted viera yo yo llené el balcón de luces de navidad de hecho la gente me pregunta que qué es que si es un trineo o es una nube porque no es que no hice la forma así simplemente tiré las bombillas de navidad al balcón y como cayeron así las dejé es como un diseño abstracto un diseño abstracto pero la gente me pregunta hay que es que bonito porque claro el de al lado tiene un santa claus el del otro lado hizo un pesebre entonces como yo no tenía ni santa claus ni pesebre hice el diseño abstracto pero pero qué bueno que ya se sienta la navidad que ya la gente esté con la música esté con todo esto y de hecho alguien me alguien me estaba diciendo que estábamos estaba teniendo una conversación con con un oyente y le estaba diciendo no tranquila que no te preocupes que ahora usted disfrute la navidad y salga y baile con su esposo y vaya y disfrute de las fiestas y todo eso y me dice no no yo no puedo bailar yo tengo un problema en la cadera entonces cuando me dice así yo digo espérate espérate problema en la cadera entonces no me quise meter ahí porque sería como que yo preguntarle cosas personales pero pero que yo puedo identificar como un problema en la cadera son las personas que que andan un poco como cojo o o que es un problema en la cadera no mira hay hay diferentes condiciones que te pueden que causar dolor en la cadera por ejemplo está la artritis que todo el mundo conoce hay otras condiciones como la la bursitis que también es una inflamación en un tejido blando que está cerca en la cadera y eso causa muchísimo dolor este que evita que las personas se puedan vestir poner un pantalón por ejemplo este también hay un otro caso que la persona sufre un daño a un nervio que pasa por ahí que se le llama el el en inglés se le llaman la lateral femoral cutaneous nerve que es un nervio que te pasa por el por el lado de la de la cadera o el el nervio femoral cutáneo lateral vamos a llamarlo así en español y entonces cuando eso se irrita también causa mucho dolor en esa área oye y es bien importante que las personas sepan que hay diferentes condiciones que se pueden tener en una cadera y que por lo tanto cada condición tiene su manera de tratarse entonces este por ejemplo este muchas personas con esta última condición que yo hablé de que se llama estás listo para aprenderte el nombre aquí aquí tengo yo la libreta y voy a anotar el nombre por si acaso tienes un hijo o una hija un futuro la condición se llama meralgia parastética meralgia parastética es una condición que se caracteriza por una irritación en un nervio que pasa por el área de la cadera y muchas personas vienen a la oficina y me dicen doctora porque yo tengo la ciática y cuando yo analizo yo evalúo el paciente me doy cuenta que mi paciente no tiene ciática el paciente tiene meralgia parastética y que a veces los tratamientos que han utilizado anteriormente no le han funcionado porque obviamente le estaban tratando para ciática y no lo estaban tratando para esta otra condición que se caracteriza con la el dolor y la quemazón hacia la pierna muy parecido a la ciática simplemente no en la parte de atrás del muslo sino que en la parte de al frente del muslo y la parte de al lado del mundo donde está pasa la costura de los pantalones me gusta ese nombre para una hija meralgia pero pero cuán doloroso es la meralgia muy doloroso fíjate que la persona una característica común es que la persona dice doctora ni siquiera me puedo arropar no puedo sentir en la noche ni siquiera la sábana en mi pierna porque el dolor no lo aguanto es tan doloroso que puede llegar así tan grave y sabes que uno de los causantes más más grandes pues mira la obesidad este mujeres embarazadas tienen más probabilidades de tener una irritación en este nervio porque señores porque este nervio pasa por la parte de de la cadera en los lados y cuando eso se tiene esa ese nervio tiene mucha presión en esa área que también está usado by the way para por las fajas que a veces nosotras las mujeres nos ponemos por vernos bien esas fajas pueden crear presión en ese nervio pueden incitarlo y causar todo ese dolor y a veces la persona dice ay yo no sé por qué me está saliendo y se siguen poniendo las fajas y se siguen poniendo las fajas sí es importante que las personas sepan y de hecho yo vendo fajas colombianas en en holandolipolite centers en nuestra oficina y y para mí es importante que la persona se educa no solamente en cuántas horas se puede poner una faja porque una persona no se puede poner ni se debe poner una faja todo el día y también asegurarse que las costuras de la faja no estén en áreas que pueden afectar este diferentes nervios en el cuerpo porque así puede causar daño eso es bueno aquí por ejemplo uno uno tiene que saber uno tiene que saber específicamente de qué tipo de dolor o condición tiene porque usted me dice que de la cadera hay varias condiciones pero si fuéramos a saber por síntomas cómo podríamos decir ok la que tengo es específicamente tal condición mira espérate que te voy a te voy a enseñar pero quería también mencionar que las personas que utilizan pantalones muy apretados y especialmente maones y andan mucho tiempo sentado también van a tener esa parte del maón que se arruga y en la cadera causa presión en el nervio para que para aclarar eso porque hay veces que pueden estar utilizando esta ropa y está causando el dolor bueno yo tengo un primo yo tengo un primo doctora un primo mío no 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 estoy hablando de mí es un primo que insiste en ponerse pantalones 38 y él es 40 entonces bueno pues ya dile primo tuyo que se ponga a bajar de peso para que le sirva el pantalón y no tenga riesgo de que se vaya a afectar o le vaya a causar otras condiciones o que que no se le vaya a pinchar la cadera ni nada de eso porque eso es como eso que baje de peso no que se lo compre no que se compre pantalón más grande sino que baje de peso ok de varias condiciones por ejemplo en la artritis es bien común que la persona después que esté mucho tiempo sentado o sin movimiento cuando se vaya a parar o a moverse le causa mucho dolor y no pueda tener un movimiento fácil este o mucha gama de movimiento también es característico de la artritis en la cadera que después de ir por ejemplo hacer un ejercicio fuera de lo común que no está acostumbrado a hacer al otro día se levanta mucho dolor en la cadera este esos son clásicos de de artritis en la en la en la cadera de la bursitis se siente como un quemazón en la área de la cadera y la persona puede notar que está toda esa área inflamada en este caso la persona puede tener dolor cuando mueve la la cadera y cuando se toca en esa área es clásico que vaya a crear muchísimo dolor en la en la área de la cadera donde está esa ese esa bursa que se inflama la ameralgia parasética fíjate que no crea debilidad en la pierna como lo puede crear la asiática la ameralgia parasética simplemente va a causar una sensación de quemazón en la parte del frente del muslo aunque es un problema de la cadera fíjate ok en la parte de al lado de del muslo donde está la cara la costura del pantalón puede crear adormecimiento hormigueo ese tipo de cosas usualmente este tipo de paciente no tiene tanto dolor cuando se aprieta en la área de la cadera porque es una irritación específica en un en un nervio en específico y no es en tanto en la cadera este si hay tratamiento para tratar cualquiera de esas creó la artritis o la bursitis o la ameralgia parasética y siempre se recomienda a las personas especialmente con la ameralgia que utilicen ropa suave para ayudar a desinflamar ese nervio que ya no tenga tanta presión personas también que sufren de diabetes van a tener muchas probabilidades de sufrir esta condición también porque obviamente eh hacen más propenso eh este es el nervio que supera daño con obesidad personas que tienen un trabajo donde las correas que se ponen son pesadas y son bajas en la cadera también van a poder sufrir eh o van a ser más propensos de sufrir condiciones en en la cadera y es importante que se que que se evalúen si están teniendo algún síntoma en la cadera que ya haya durado más de tres días es importante que se vaya a evaluar antes de que se siga empeorando mira estos son bien sencillos y y funcionan no no es usualmente condiciones de hacer cirugías a menos que ya estos síntomas ya estén teniendo años y se sigan empeorando doctora me preguntan por aquí si la esposa del presidente electo es un dolor de cadera no 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 ella es Melania esta esmerargia no no es pero pero tengo otro comentario aquí en el en el chat hay personas que que están preguntando dice Ray me gusta desde Miami Florida nos preguntan Ray me gustaría que la doctora hablara de los dolores de espalda baja que nos dan a las mujeres después de un embarazo por causa de la inyección epideral después nos escriben también y nos dicen Elvia hasta dado en el punto clave ha estado en el punto clave yo jamás había tenido dolor de espalda hasta que me dieron la epidural cuando fuimos a tener la niña nos preguntan y nos comentan desde Miami Florida doctora esa condición de dolor en la espalda después de epidural es tan como un dry y piqui se estiende es bien dolorosa y las características este son bien bien iguales en la mayoría de ella y usualmente espérate que el estar derecha quizás no les da tanto dolor pero se dobla un poquito hacia el frente que es lo que nos requiere a nosotros cuando vamos a cocinar cuando vamos a fregar si nos vamos a lavar la 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 boca o la cara nos tenemos que inclinar un poco hacia el frente para hacer eso nos causa mucho dolor estas cicatrices que dejaron esas inyecciones epidurales en la espina este y y si se pueden tratar pero fíjate que para mí el tratar esa condición a veces están tan detallada y tan complicada como un disco herniado porque cuando se trata de cicatrices en un área tan delicada como lo que es la espina este hay que estirarla hay que hay que pasar por un proceso para hacer ese tejido más flexible y saludable para que nos pueda permitir crear todos esos movimientos sin tener tanto dolor el primer paciente que yo tuve con esa condición como yo me empecé a dar cuenta y lo grave que era para las mujeres era de hecho una niña que este ella la tuvieron que haber llevado al al hospital porque pensaban que ella tenía meningitis y ya le tuvieron que hacer diferentes eh eh punctures diferentes eh eh inyecciones en la espina y esta niña aunque no fue por el embarazo fue por el el esas inyecciones en la espina pues empezó a sufrir estas condiciones de la espalda baja así así fue de 13 años la niña y así fue como yo vi mi primer paciente todavía de estudiante hace 15 años atrás en en la escuela y y sí que a partir de ahí pues este empecé a conocer más sobre lo que es esta condición y cómo se debe tratar y qué cosas las mujeres deben hacer en la casa por ejemplo es importante que ellas traten algún ejercicio de estiramiento como por ejemplo pilates o o el mismo yoga si se hace el yoga también en un área que sea con con calor como lo que le hacen sin yoga eh son buenos porque todo eso ayuda a estirar los tejidos en la espalda baja y puede ayudarles grandemente es una de las de las claves eh y y lo 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 necesario que yo añado a un tratamiento de una mujer que tenga estas condiciones. interesante esto y muy interesante y fíjate nunca he hablado de no recuerdo hablar de eso en la radio y puede ser un tema excelente para traerlo porque yo sé que eso afecta a muchas mujeres especialmente aquellas que me dicen mira trataron una dos y tres veces y no pudieron y a la cuarta fue que me hicieron esa esa inyección y a partir de ahí he tenido dolor de espalda baja y a veces piensan que es por el parto y no fue por el parto fue por la inyección. Ah bueno pues vamos a hablar de eso el próximo jueves doctora ¿cuál es el número de teléfono de su consulta? Claro que sí para cualquier pregunta voy a recomendarme un tema en el cuatro cero siete dos ocho dos tres seis quince cuatro cero siete dos ocho dos treinta y seis quince mira y cuidado aquellas personas que sufrieron un accidente de auto y tienen un zip bell tenían el cinturón agarrando en la cintura ese cinturón puede afectar la cadera pudo haber afectado el nervio y si te está doliendo la pierna también se lo debe evaluar lo puede llamar cuatro cero siete dos ocho dos tres seis quince. Eso es así si usted quiere poner a hacer ejercicio en la cadera báiles y una bachatica que eso es buenísimo mire de la de laito a laito gracias doctora. Eso no lo dije yo. Bueno yo 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 es verdad yo no yo no bueno las expresiones vertidas por Ray Cruz no son las de la doctora Esther Pichardo así que agradecemos doctora. Ahí se levantan al otro día con mucho dolor. Exacto bueno si eso pasa pueden llamar al cuatro cero cero siete dos ocho dos treinta y seis quince regresamos en breve. Saludos.